Le saluda el Dr. Juan Valle aquí desde este hermoso centro de convenciones en Cancún, celebrando el 34 aniversario, 34 congresos de la Asociación Panamericana de Ophthalmología. Ha sido un congreso muy asistido, se siente una ebullición, un entusiasmo, los salones llenos, las personas colaborando las noches llenas de fraternidad y de solidaridad. Realmente ha sido para mí uno de los mejores Panamericanos a los que ha existido en toda mi vida. En esta sesión del 34 Congreso Panamericano, que se ha dado el lujo de celebrarlo en Cancún, hemos tenido la oportunidad de asistir a varios cursos, no solamente de la industria, sino también de especialidades y grupos de especialidades de América Latina. La integración entre los grupos de América del Norte y de América del Sur han sido fabulosos, pero lo más importante es que los temas a tratar han sido al filo, al corte, de lo que es lo último de la ciencia basada en la evidencia. El tema es que probablemente el mayor entusiasmo tiene que estar dentro de las plataformas relacionadas a las nuevas cirugías facorrefractivas. La oportunidad que tenemos para escoger una lente exacta, personalizar el resultado de la cirugía en el paciente que sufre de catarata, porque ya no operamos la catarata solamente para que el paciente vea bien y le pongamos gafas de hasta una y dos dioptrias. No, hoy día el paciente que se opera de catarata quiere quedar perfecto y poder ver de lejos, intermedio y de cerca sin el uso de gafas. Entonces existen muchos adelantos. El principal es que las medidas biométricas que hoy día tenemos, ya sea con el Eyewell Master, con el Pentacam, con el Lensstar, nos permiten obtener unas queratometrías y también unas longitudes axiales de altísima precisión. Eso agregado a las fórmulas ahora inteligentes y las fórmulas que llamamos de cuarta generación, como la Barrett, como la Hill, como la Hygis, como la Olsen, nos permiten la flicker también de la parasea, nos permiten escoger unos lentes intraoculares cuasi perfectos. Y ya no tenemos el tema de la sorpresa. Es muy raro una sorpresa de más de media dioptría en el 80-90% de los casos. Luego, las plataformas para la cirugía de catarata, ya sea por las diferentes empresas, Alcom, la Bosch & Lomb, la Johnson & Johnson, que son facos con sensores en sus puntas que nos garantizan una estabilidad de la cámara anterior y una cirugía de facos con multiplicación de alta precisión y con una garantía de que no vamos a lastimar el endotelio corneal con un resultado perfecto en el posicionamiento del lente intraocular durante la cirugía. Muchas de las sesiones de cirugía de catarata eran precisamente en la escogencia y la colocación de estos lentes, pero hubo sesiones fabulosas en este congreso en el manejo de las complicaciones que cuando hay cataratas duras, cuando hay pupilas pequeñas, cuando hay ruptura capsular o cuando tenemos situaciones especiales con lentes intraoculares o sorpresas refractivas. Realmente, en el tema de la cirugía, de lo que llamamos el segmentólogo, esto ha sido una oportunidad para compartir maravilloso y, como les dije, a salón lleno en todas. Gracias.